Aquí, donde hoy muchos lloran la pérdida de Arita Franklin, fue el lugar donde ella formó su exitosa carrera musical. Se trata de la Iglesia Bautista New Bethel, ubicada en Detroit. Su padre, C.L. Franklin, era el pastor principal de esta congregación. Arita Franklin acreditó su educación allí, rodeada de música gospel, donde aprendió las herramientas que un día la convertirían en una superestrella de la música show. Ella siempre le dio el crédito a Dios por su hermosa voz y talentos únicos. Ella es un ícono, es una de nuestras heroínas, y nunca cambió su comportamiento. Ella no obtuvo el título de diva como lo hacen muchas estrellas hoy en día. Siempre se mantuvo humilde y faccesiva, y ella solo siguió su camino. Y vaya que fue un camino lleno de mucha fe en Dios. Ella ganó un Grammy por su álbum de gospel de 1972, Amazing Grace. Fue grabado en vivo en la Iglesia Bautista New Temple Missionary en South Central, Los Ángeles, e incluyó al gran evangelista James Cleveland, su padre y la estrella de rock Mick Jagger, junto con otras celebridades en la audiencia para la grabación. Es conocido como uno de los álbumes de gospel más vendidos de todos los tiempos. Ella un día le dijo a un grupo de periodistas, Mi fe siempre ha sido y siempre será importante. Su padre, C.L. Franklin, fue uno de los ministros bautistas más conocidos de su generación. Era destacado por grabar álbumes de sermones y música. También conoció estrellas del gospel de esa época, incluidas Marion Williams y Clara Ward. Ward fue mentora de Arita y sus hermanas Caroline y Irma Franklin. Cantaron en los álbumes de su hermana y escribieron canciones como Is Not No Wait para Arita. La música era algo conocido en la familia Franklin y artistas reconocidos a menudo la visitaban allí. Músicos como Sam Cooke y Lou Rawls a menudo eran invitados. Es por eso que sus fans tomaron la iglesia bautista a New Bethel para dar el último adiós a Arita. Arita falleció a la edad de 76 años debido a un cáncer de páncreas que padecía. Cuando fue diagnosticada con la enfermedad, ella dijo que no se daría por vencida porque creía en la sanidad milagrosa. Finalmente logró sobrevivir ocho años después del dictamen médico. Aunque Arita ya no está físicamente en la tierra, no hay duda que su fe en Dios seguirá impactando generaciones a través de su música. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.